Bueno, chicas, ahora abriremos las cajas. ¡Guau! ¡Es pizza! Veamos qué le tocó a quién. Vita tiene una pizza que se ve muy cara, pero al parecer no le gusta. Y ahora Britney tiene una pizza deliciosa y cris... Bueno, pues ella tiene la más barata de todas. ¿Dónde está mi chef? ¡Venga acá! ¡Yo estoy aquí, madame! Llévese esta horrible pizza y hágala deliciosa. Esto va a ser un placer y muy fácil. Ahora prepararé esta pizza barata para ustedes. ¡Listo! Entonces, está completamente lista para comer, pero visualmente se ve horrible. Debemos ponerle tal vez este polvo de oro para que se vea mejor. Bueno, pues la probaré. A ver, veamos qué tal quedó ahora. Espero que sea mejor que la anterior. Bueno, se ve horrible y repugnante. Vamos, Vita. Bueno, voy a probar esta pizza, aunque se ve un poco extraña, pero lo importante es probarla. Veamos qué hay. Tiremos todas estas cosas que no necesitamos y a probar. ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Tiene un sabor a pescado! Pero sé que puedo hacer algo. Seguro comer solamente las orillas será la mejor opción. ¡Me encanta! Ahora, Britney, es su turno. Finalmente. Ahora vamos a probar mi pizza deliciosa. ¡Me encanta! Miren cómo se estira el queso. Y además el peperón es delicioso. Quiero comer más, 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 más. Y todos los días la comería, obviamente. Y puedo comer todas estas al mismo tiempo también. Y yo me voy a comer las orillas. ¡Ay, qué están haciendo! ¿Qué les han preparado esta vez? ¡Guau! ¡Pasta! Parece normal, pero vamos a probarla. ¡Ay, qué delicia! Es como si mi abuela me hubiera preparado esta deliciosa pasta. Solo quiero ponerle un poco de ketchup. ¡Ah, sí! ¡Mucho, mucho, mucho, mucho! ¡Qué delicioso! Ahora, ¡a comer! ¡Realmente me encanta! ¡Es como las de la abuela! ¡Me las comeré todas, todas, todas! Britney, aún tienes ketchup aquí. ¿Puedo probar la pasta también? ¡Oh! ¡Se ve genial la mía! ¡Comida cara! Veamos qué tiene Chris. Bueno, pues tengo fideos baratos de nuevo. Y esta pobre Vita le tocó por suerte. La pasta que era mía. ¡Ay, no! Pues esto sabe raro. No me gusta el sabor a mar. ¡Traigan mi dinero de vuelta! ¡Perfecto! Te doy el dinero y los fideos baratos y tú me das las pastas súper caras. Obvio que sí. ¡Tómala! Bueno, por fin puedo comer algo normal. Ellos simplemente no saben que esto es delicioso. Nunca lo apreciarán. Ahora, la primera en abrir la caja es Chris. ¡Veamos! ¡Ay, no! ¿Es café para poner en agua? ¿Qué es esto? ¿Quién ha probado esto antes? Te voy a enseñar cómo usarlo. ¡Dámelo aquí! Simplemente lo abres y lo pones en el vaso. Así. Y después pones agua, obviamente. Bueno, lo probaré. No, mejor no. Primero, suscríbanse al canal y no se olviden de la campana para estar al tanto de cada video. Y ahora, tomemos este café. ¡Ay, no! ¡Qué asco! Britney, ábrelo. ¡Guau! Tengo un café de Starbucks. ¡Qué genial! Tengo que probarlo pronto. Me encanta y se ve muy delicioso. Lo siento por ustedes, chicas, pero creo que la suerte está de mi lado hoy. ¿Tú qué tienes? ¡Veamos! Parece algo lujoso. Aunque no lo sé. ¿Es un pañuelo? ¿Para limpiársela nariz? Lo siento, Britney. Está bien. Entonces, ¿es chocolate de oro? Ok, lo probaré. Me gusta. Sí, me gusta. ¿También el café tiene oro? Bueno. ¡Ahora tengo los dientes llenos de cosas doradas! ¡Qué divertido se ve! Pero no lo sé. Creo que sí me gustó. ¡Y abramos! Esta vez a las chicas les dieron hamburguesas. Yo amo las hamburguesas también, así que quiero que las prueben rápido. ¡Qué deliciosa! ¡Me encanta! ¡La comeré toda! ¡Ay, lo siento, chicas! ¡Qué asco! Bueno, mi hamburguesa necesita algo más, así que le voy a poner estas salsas para que le den más sabor. A ver, veamos. ¡Ajá! Estaba en lo correcto. Ahora sabe delicioso. Camarero, venga acá. Señorita, le traje sus guantes de oro especiales para comer hamburguesas. Soy libre. Bueno, ahora la vamos a probar. Aunque ya sé que me va a encantar porque, obviamente, queda con mi estilo y conmigo. ¡Me encanta! Simplemente es deliciosa. Podría comerla todos los días y todo el tiempo. ¡Me encanta! Parece que nuestra chica Vika se ha olvidado de los buenos modales. ¿Qué es tan loca? Son solo guantes. Britney, abramos al mismo tiempo. ¡Tres, dos, uno! Oh, Vika, no puedo esperar más. Pero bueno, le tocó una dona barata. ¡Ay, se ve muy sabrosa! Tengo que probarla pronto. ¡Wow! ¡Me encantó! Me chuparé los dedos también. ¿Qué tiene Chris? Seguro que tengo algo mejor. Esta dona se ve muy bien. Necesito al mayordomo. Aquí están sus cubiertos de oro. Ahora vamos a probar un pequeño trozo y vamos a ver qué tal sabe. Aunque no sé si sean mejor que mis donas de oro. Aunque creo que me encanta. ¿Por qué no lo había probado antes? Simplemente es delicioso. Me encantó. Ahora tengo una idea. Vamos a filmar cómo una chica rica disfruta de una dona. ¡Chris, ya tienes un millón de likes! ¡Quiten el teléfono! ¡Una dona de oro! ¿Realmente puedo comer esto? ¡Wow! ¡Sabe delicioso! Definitivamente no voy a compartir. Así que no me pidan nada. Voy a comerla toda. Es simplemente suave y deliciosa. ¡Me encanta! ¡La dona se acabó! Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¡Es una cajita feliz! ¡Qué asco! ¡Patas de gallina! ¡Papas fritas maravillosas! ¡Las amo! ¡Es simplemente maravilloso! ¡Puedo sumergir las papas fritas en una fuente de chocolate! ¡Me pregunto cómo sabrán las papas fritas con chocolate! ¡Deben ser geniales! ¡Sí! ¡Esto es simplemente un banquete! ¡Un sabor excelente! ¿Por qué no sumergir todo el paquete de una vez? ¡Lo bañaré todo en chocolate! ¡Y ahora tengo papas fritas en chocolate! ¡Qué delicia! ¡Qué falta de educación! ¿Ya se acabaron? ¡Ay! ¡Fueron deliciosos! ¡Pero todavía tengo una hamburguesa y también la sumergiré en el chocolate! ¡Es tan delicioso! ¡Chocolate y hamburguesa con chocolate! ¡Simplemente un banquete magnífico! ¡Tan delicioso! ¡Es imposible dejar de comer! ¡Tuviste suerte! ¡Yo tengo patas de pollo desagradables! ¡Vamos! ¡Cómelas! ¡Pero aunque son desagradables son divertidas! ¡Sí! ¡Es genial! ¡Voy a pensar en algo! ¡Oh! ¿Es tan agradable? ¿Qué? ¡Ay no! ¡Quita esa porquería de mi cabeza! ¡Es simplemente horrible! ¡Aquí está la fuente! ¡Vamos! ¡Cómelas! ¡Está bien! ¡Tendré que hacerlo! ¡Las patas de pollo son muy desagradables! ¡Espero que el chocolate mejore su sabor de alguna manera! ¡Es tan repugnante! ¡Es asqueroso! ¿Cómo haces eso? ¡Interesante! ¿Qué me tocó a mí? ¡Ay no! ¡Qué decepción! ¡Y a mí me tocó un hermoso chupete! ¡Adoro los chupetes grandes! ¡Lo sumergiré por completo en el chocolate! ¡Con caramelos de chocolate! ¡Es tan genial! ¡Es muy delicioso! ¡Pero algo falta! ¡No sé! ¡Tal vez pepitas! ¡Lo sumergiré así completamente! ¡Y lo lameré todo! ¡Es genial! ¡Ay! ¡Es muy delicioso! ¡Ahora haré una broma a mi amiga! ¡Mira lo que hay allí! ¡Rosaré este manjar con limón! ¡Estoy segura que lo odiará! ¡No hay nada ahí! ¿Por qué dices eso, eh? ¡Qué sabor tan repugnante! ¿Qué es esto? Lo hiciste tú, ¿verdad? ¡No! ¡No tengo ganas! ¡Son tan ácidos! ¡Simplemente repugnantes! ¡Tal vez el chocolate mejore su sabor o tal vez no! Creo que no es el mejor plato, pero estoy lista para ello. ¡El chocolate no ayudó! ¡Son tan horribles! ¡Pero de todas formas me los comeré! ¡Ay! ¡Lo más importante es no prestar atención a lo ácido! Bueno, ya me lo he comido casi todo. Solo queda el último. Yo ya me comí mi chupete. Fue bastante sabroso y aún tiene chicle. ¡Oh! ¡Ay! ¡Fue divertido! Voy a abrir esto. ¡Yes! ¡Este es un pescado horrible! ¡Qué pesadilla! ¡No! ¡No voy a comer el pescado! ¿Y tú qué tienes? ¡Espero que sea algo delicioso! ¡Ah, sí! ¡Es un hot dog! ¡Excelente! ¡Voy a quitárselo sigilosamente! ¡No! ¡Let's go! ¡Acómete tu repugnante pescado! ¡Está completamente crudo y huele horrible! ¡Ay! ¡Qué pesadilla! ¡Qué olor horrible! ¡Se me ocurrió algo! ¡Tengo una pinza! ¡Me taparé la nariz con esta pinza mientras ellas come a su horrible pescado! ¡Lo sumergiré en la fuente! ¡Pero pescado con chocolate! ¡Eso, por supuesto, es algo especial! ¿Y debo probarlo? ¡Morder esta porquería! ¡No esperaré tanto y me comeré todo el pescado de una vez! ¡Bua! ¡Ay, no! ¡Fue horrible! ¡Voy a tirar este esqueleto! ¡Creo que me va a caer en la cara! ¿Por qué hiciste eso? ¡No hagas eso! ¡Lo siento! ¡Bueno! ¡Lo que pasó, pasó! ¡Y ahora voy a mojar mi hot dog en chocolate! ¡Debe estar delicioso! ¡Me lo comeré entero como tú! ¡Pero me divertiría mucho! ¡Fue increíblemente delicioso y genial! ¡Nunca pensé que el hot dog con chocolate supiera tan bien! ¡Ay, ojalá no hubiera visto eso! ¡Qué indecente! A ver, ¿qué tengo? ¡Ay, no! ¡De nuevo limones y ostras! ¡Las ostras con chocolate son horribles para mí! ¿Y tú qué tienes? ¿Sí? ¡Pues tengo malvadiscos! ¡La combinación perfecta es malvadisco con chocolate! ¡Ay, sí! ¡Soy realmente una suertuda! ¡Qué delicioso! ¿Y? ¡Si le pongo pepitas! ¡Es exactamente lo que necesitaba! ¡Es un increíble sabor! ¡Espero que sea un plato súper encantador! ¡Ay, yo también quiero! ¡No, no! ¡Come tus ostras! ¡Adelante! ¡Ay, qué asco! ¡Está bien! ¡Lo sumergiré en chocolate! ¡Tal vez así mejore un poco el sabor! ¡Pero por supuesto, sigue siendo horrible! ¡Todo no es queroso! ¡Y tengo que comérmelo! ¡Es tan horrible que creo que me desmayaré! ¡Son hermosas! ¡Y tú sigue comiendo! ¡Está bien! ¡Entonces meteré dos de una vez bajo la fuente! ¡Quiero deshacerme rápidamente de ese sabor desagradable en mi wok! ¡Pues creo que nunca he comido algo tan asqueroso! ¡Son tan horribles! ¡Es simplemente asquerosas! ¡Ya no puedo comerlas! ¡Son repugnantes! ¡Ay, no! ¿Y tú cómo estás? ¡Yo ya terminé el mío! ¡Bueno, pues veamos qué tenemos! ¡Ay, no! ¡Otra porquería! ¡Es cebolla! ¡De nuevo! ¡Qué mala suerte para mí! ¿Y tú qué tienes? ¡Pues no lo sé! ¡Son galletitas con M&M's! ¡Maravilloso! ¡Qué aromáticas son! ¡Huelen tan bien! ¡Simplemente son hermosas! Sumergiré estas galletas en el chocolate y veamos qué sabor obtengo. ¡Son tan dulces! ¡Dame, por favor, por favor! ¡No! ¡Ahora come tu cebolla! ¡Y yo disfrutaré de este magnífico sabor de las maravillosas galletas! ¡Y con estas haré esto! ¡La sumergiré de inmediato en el chocolate y comeré dos de una vez! ¡Ay, sí! ¡Es magnífico! ¡Es un sabor tan delicioso! ¡Es espléndido! ¡Ay, yo también quería algo así! ¡Ay, no! Bueno, esto huele realmente mal. Y el sabor, obviamente, es peor que el olor. Tal vez solo lamo un poco el chocolate y todo estará mucho mejor. Pero no tengo que morderlo. ¡No quiero morderlo! ¡Me tocó el desafío más horrible de todos! ¡Es esto realmente asqueroso! ¡No quiero! Bueno, pues tienes la razón. ¡Es horrible! ¡Voy a llorar ahora! ¡Aquí tiene servilletas! ¡Sí, muchas! ¡Aguanta, aguanta, por favor! ¡Gracias! Son muy útiles ahora. Así que me lo comeré. Claro, es horrible. Y con el chocolate no mejoro las cosas, pero... No estoy segura de que pueda hacerlo. ¡Uy! Ya me lo comí. ¿Qué te pasa? Esto... ¡Uy! Perdón. Formamos una dona redonda y la colocamos en el aceite y esperamos a que se cocine. Ahora es mi turno de preparar las donas. Ahora es mi turno de preparar las donas. Vertemos en la máquina mi masa negra como mi alma. Y aquí está. Ya están listas. Ahora solo queda dar un diseño horroroso. Necesito espolvorear mis donas con azúcar glas para que no solo sean esponjosas, sino también dulces. Es hora de secar las donas del aceite. ¡Perfecto! Ahora necesitamos cubrir todo esto con un glaseado dulce y colorido y espolvorear dulce con muchos colores. Pero no puedo abrirlas. ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, perdón! Lo importante es que se esparcieron bien sobre las donas. ¡Y listo! Buen provecho, pequeña. ¡Guau! ¡Qué delicia! Quiero probar las donas de Merlina lo más pronto posible. ¡Qué rico! ¡Quiero comer todo! ¿Y qué tenemos aquí? Algo espolvoreado encima. ¡Es delicioso! Pues no está tan mal. ¿Y qué más? ¡Ah! ¡Qué unos tan coloridos y geniales! Necesito probarlas todas. ¡Guau! ¡Qué delicia! Pero decidí que me gustan más las de Merlina. ¡Estuvo un delicioso! ¡Felicitaciones! Ahora quiero papas. Ok. Ok. Haré algo delicioso seguro. Abuela, dame el pelador de papas. Seguro que es mío. ¡Ay, está bien! Tómalo. Ahora limpiaré. Yo misma tengo otro. ¿Es listo? Vamos a resolver esto rápido con estas papas. Las prepararé más rápido y más sabrosas que todas ustedes. Abuela, tira, tira, tira. ¡Muchas gracias! Ahora cortaremos todas las papas en pequeños trozos y las pintaremos de colores del arco iris. ¡Genial! ¡Es hora de sumergirlas en aceite! ¿Ya están listas? Las pondré en un plato en forma de arco iris para que Kim las coma de seguro. ¡Soy tan buena! Abuela, ¿qué te parecen mis papas fritas? ¡Son geniales! Las mías también ya están listas. Así que vamos a probarlas. O mejor no. La pongo en este molde y añadimos ketchup. ¡Ajá! ¡Así! ¡Ajá! Y todo está listo ahora. ¡Muchas gracias! ¿Y qué pasa contigo, Merlina? Ya casi terminé. Necesito trasladar las papas de un plato y pintarlas del color correcto. Las papas horribles están listas. ¡Eddy, Eddy! ¿Qué haces? Querida, cálmate. Mejor dejemos que Kim pruebe las papas fritas. ¡Guau! ¡Cuántas papas diferentes! ¡Quiero probarlas todas! ¡Las papas arco iris se ven tan lindas! ¡Vamos a evaluar el sabor! ¡Pues no está tan mal! Y ahora, ¿estas papas normales? Bueno, pues tendré que probarlas igual. ¡Me gustan! ¡Creo que me gustan! ¡Son deliciosas! Y aquí, ¿papas negras? Inusuales, pero... ¡Qué sabor tan asqueroso! Pero las de la abuela, creo que son las más deliciosas. ¡La abuela gana! Abuelita, no duermas. Ya terminé el dibujo y quiero mucha pasta. ¿La cocinarás? Por supuesto. Sí. Ahora pondremos el espagueti a hervir en la olla. ¡Y yo haré mis propios espaguetis! ¡Oh! ¡Me dan ganas de estornudar! ¡Achis! ¡Uy! ¡Toda la harina! ¡Perdón! Hacemos una montañita de harina y rompemos dos huevos. Pero antes de eso, podemos sucar un poco. ¡Uy! Bueno, uno es suficiente. Ahora, amasamos una masa deliciosa y... ¡Qué belleza! Ahora hay que extender un par de círculos iguales y ahora lo más interesante. ¡La coloración! ¡Con todos los colores favoritos! Pasamos todo por una máquina especial y los fideos arcoíris están listos. Así que los ponemos a hervir. Ya está listo todo mi espagueti. ¡Excelente! Necesitamos transferir todo a un plato. ¡Oh no! ¡No veo nada! ¡Ups! ¡Mi vista se fue de repente! ¡Ay! ¿Y dónde está la ketchup? ¡Ay! Abuela, vamos te ayudo. ¡Toma! Muchas gracias. ¡Ay no! Al parecer no lo estoy sosteniendo correctamente. ¡Ay no! ¡Estoy llena de ketchup! ¡Oh! Ahora veo todo. Rociamos los espaguetis con ketchup y listo. ¡Bravo, abuela! Merlina, ¿y qué has preparado? ¡Muéstranos! Mis espaguetis están listos. Los transferimos a un plato y los pintamos de negro. ¡Oh! Siempre me salvas dedos. Gracias. Creo que con una gotita es suficiente. Pero necesito agregar algo más aquí. ¿Qué trajiste? Gracias. Colocamos los dedos de bruja sobre los espaguetis y añadimos un poco de ketchup para darles un poco de... Toca espeluznante. ¡Uy! ¡Qué aterrador! Mis fideos están listos. Añadiremos pequeños pulpos hechos de salchiches. Y sí, todo está listo para servir. ¡Buen apetito! ¿Qué tenemos aquí, Dios? Son espaguetis. Se ven aterradores. ¿Son dedos reales? No quiero. Mejor voy a probar estos espaguetis. ¡Guau! ¡Qué delicia! ¡Mmm! ¡Me gusta! ¿Y qué hay aquí? ¡Pasta de arcoiris! ¡Genial! Necesito evaluar el sabor de inmediato. ¡Oh! ¡Es increíblemente delicioso! ¡Enid! ¡Tú ganaste! ¿De verdad? ¡Hurra! ¡Gracias! ¡Casi he terminado todo! ¡Me apetece un delicioso chocolate caliente! ¿Lo harán? ¡Claro! ¡Soy una experta! Es más fácil de lo que parece. Mientras ustedes hablan, yo ya comienzo a hacerlo. Necesito verter cacao y leche en la olla, mezclar bien y calentar. ¡Perfecto! Ahora vertemos en una taza que mi nietecita me regaló y ¡listo! ¡Abuela! ¡Eres la mejor! ¿Y qué voy a hacer yo? Bueno, quiero poner este chocolate. El mío es incluso de color y es increíblemente delicioso. Ponemos el chocolate en la olla y lo derretimos. Necesito agregar un poco más de azúcar para que sea muy dulce. No, querida. Es demasiado azúcar. Está bien, abuela. Pondré solo un poquito. Mira, solo un poquito de azúcar, ¿ve? Muy bien, querida. ¿Ya no está viendo? Bueno, echamos todo el azúcar para que Kim lo ame. Enid, me distragué solo por un minuto. Es demasiado. ¿En qué me quedé? ¡Ah, sí! Necesito verter un poco de leche. ¡Oh, es tan difícil de abrir esta botella! ¡Oh! ¡No! ¡Toda la leche se me derramó! Bueno, parece que será suficiente para el cacao. Vertimos todo y revolvemos. ¡Mmm! ¡Qué glaseado tan delicioso! Bueno, decoremos la copa para que Kim le guste mucho. Vertemos el cacao, un poco de crema batida y muchas golosinas. ¡Y listo! ¿Y cómo les parece mi bebida? Para mí es increíble. ¡Gracias, abuela! ¡Ay! Son tan lindas que me dan náuseas. Yo serviré el cacao en una copa de calavera. Abuela, ¿qué opinas? Dime. ¿Te asusta? Entonces es una copa excelente. Necesito parar el cacao y mezclarlo con sangre. ¡Ja, ja! Así es. Solo jarabe, obviamente. Ahora lo vertemos todo en la copa. Perfecto. Arriba debe haber un sombrero de crema o algo así, pero tiene que ser negra. Y espolveamos algo delicioso y todo está listo. ¡Dios mío! ¡Ya tenemos todo listo! ¡Cuántas delicias quiero empezar con el cacao de Merlina! ¡Es tan rojito como mi cabello! Lo pruebo y este definitivamente es el de la abuela. ¡Qué delicioso! Y esta bebida arco iris es definitivamente de Enid. ¡Genial! Y ahora, pues decidí que la ganadora es... ¡Enid!